El último libro de Julio María Sanguinetti abrió una polémica con dirigentes blancos sobre el papel de cada uno de los partidos tradicionales en la conformación de la identidad de la sociedad uruguaya y su democracia. A fines de julio, Sanguinetti publicó la fuerza de las ideas, la impronta del Estado ballista en la tradición nacional. Allí, el expresidente destaca el protagonismo del Partido Colorado en la introducción de algunos rasgos característicos del Uruguay que incluso son reconocidos fuera de fronteras. La ética de la responsabilidad, la laicidad republicana, el feminismo, la garantía de la libertad de expresión, la educación como herramienta para el desarrollo, el concepto de solidaridad social, el internacionalismo son aspectos claves de las ideas que el Partido Colorado incorporó a la vida democrática uruguaya, señala el libro concretamente en su contratapa. El trabajo, publicado por el sello Taurus de la editorial Penguin Random House, no cayó bien entre algunos historiadores, intelectuales y militantes del Partido Nacional. Por ejemplo, el expresidente Luis Alberto Lacalle, según informó el semanario Búsqueda. Algunos de ellos han señalado que la obra es falaz y dura con los blancos, a los que Sanguinetti se refiere como una corriente histórica apegada a los valores tradicionales y que ha mirado más hacia adentro y menos hacia el mundo. Pero, ojo, el texto de Sanguinetti también fustiga para el lado de la izquierda nacional, tanto a algunos de sus partidos más antiguos como al propio Frente Amplio. ¿Cómo se explica este libro? ¿Qué dice su autor de las reacciones que ha provocado? Vamos a conversar en los próximos minutos con Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, encantado, encantado de hacerlo, como siempre. Cuéntenos... Hace tiempo que no estamos por ahí. Es cierto, es cierto. Acá tenemos un buen motivo, un buen disparador. Está bien, está bien. El libro se editó en julio. Hemos esperado a que transcurriera su aterrizaje, digamos. Se sigue moviendo, se sigue moviendo. La semana pasada tuvimos una presentación en Pando, en fin, muy concurrida, muy interesante. Tenemos previsto en la Feria del Libro de San José, en la Feria del Libro de Canelones. En fin, naturalmente es un libro de historia de ideas, no es la historia política del Partido Colorado. Sí, sí, es la historia de aquellas ideas que el llamado Estado vallista le incorporó a la matriz nacional, al Estado uruguayo. Por eso mismo, ahí voy con la primera pregunta. ¿Por qué decidió escribirlo? ¿Podría pensarse, por ejemplo, que forma parte de un esfuerzo por tonificar al Partido Colorado, por reposicionarlo en este escenario político del siglo XXI? Es muy claro. Al Partido Colorado, y al vallismo particular, le ocurre que todos sus esfuerzos, sus ideas, las, la mayoría de ellas llevadas en medio de enormes polémicas, están incorporadas hoy al Estado uruguayo, tal cual es. Es decir, el llamado Estado vallista es una construcción, digamos, de los teóricos. El Estado vallista es el Estado uruguayo. Con lo cual, quedamos como indiferenciados, ¿no? Ya no hay un vallismo más allá de lo que está. Es decir, el Estado es ese, eso es lo que está dado, eso es lo que cualquier joven que hoy asoma la vida sí diga, ve como que es el Uruguay. No lo identifica ni con el Partido Colorado ni con nada. Es el Estado uruguayo. Entonces, eso, naturalmente, no juega en contra, obviamente, porque no aparece como un factor de individualidad indiferenciado. Segundo lugar, como bien usted dice, se hace necesario, sí, a la vida del partido, clonificar su debate político, su debate de ideas, lo estamos haciendo. Sí, a eso iba, porque el libro no es un hecho aislado. En los últimos fines de semana se ha desarrollado en la Casa del Partido Colorado un ciclo de formación política destinado a jóvenes, donde justamente se han tratado varios temas que aparecen abordados en el libro. Sí, sí, no, no, hubo, hicimos tres fines de semana intensos, activos, con gente, no solo del partido, uno, un núcleo fue sobre los temas económicos sociales, otro sobre lo político, y otro sobre lo histórico. Es parte justamente de eso. Naturalmente, el partido ha sufrido mucho políticamente, como es notorio, después de la famosa crisis del 2012, el partido le ha costado recuperarse, no hemos tenido suerte en la sustitución o en el relevo partidario. Hubo la etapa de Pérez, que fue buena, era prometedora, bueno, luego se cortó por su decisión circunstancialmente, luego viene la etapa tal y que se cortó abruptamente y de modo definitivo. En fin, de modo que el partido no vive una situación política sencilla, porque no tiene, digamos, candidatos naturales o liderazgo definido. Razón por la cual, más que nunca, entonces, en trabajar lo que es su identidad histórica, lo que es su concepción del Estado, que no es la del Frente y que no es la del Partido Nacional, o de la mayoría del Partido Nacional, ¿no? Entonces, o de las mayorías históricas del Partido Nacional. Entonces, ese perfilamiento, esa identificación es fundamental. Para hablar bien en concreto, cuando uno habla, por ejemplo, de las empresas del Estado, es una construcción histórica del Partido Colorado, sin duda. Hoy, el Frente Amplio se ubica en una nostalgia de esta etapa creativa de las empresas del Estado y dice, hay que volver a ellas, hay que volver al monopolio. Bueno, monopolios que se crearon en la época de Don Pepe porque era el modo que nacieran estas empresas. Hoy, hoy, en el 2022, pasados 20, 30 años de una globalización tan compleja como hoy vivimos, obligado al país a competir, no tiene ningún sentido el monopolio. No lo tiene por competitividad y no lo tiene por beneficio de la ciudadanía. Es decir, que antes compita es bueno y se ha demostrado. Que tuviera monopolio pudo haber sido en una época, hoy ya no. Y en tercer lugar, en la otra área, hay, por supuesto, en el Partido Nacional, gente que no ha sido partidaria de estos entes autónomos, incluso tuvimos un profundo debate en la ley de empresas, en el gobierno del doctor Lacalle. Quiere decir que sobre esto hay tres posiciones. La nostálgica, el primer vallismo, que se asume el frente. La reformista, moderna, que es la que asumimos nosotros. Y tercero, la de algunos sectores o voces o figuras del Partido Nacional que preferirían la privatización. Bueno, yo creo que ahí está definido uno de los núcleos fundamentales de la visión del Estado. Volveremos dentro de un rato a esa caracterización que acaba de hacer, ¿no? Usted dice que el Partido Colorado representa la visión reformista moderna. Exacto, reformismo siempre. Ahí está. A eso me gustaría que regresáramos dentro de un rato en esta entrevista. Pero ahora empiezo preguntándole a propósito de cómo usted escribe el libro, de cómo reivindica la huella del Partido Colorado y del vallismo, en particular en la historia nacional, en la democracia y en la sociedad uruguaya, ¿no? Porque lo que impresiona es la contundencia, digamos, ¿no? Voy, por ejemplo, a la página 64. Dice, luego de la inicial formulación republicana de Artigas, inspirada en las fórmulas norteamericanas, y del liberalismo encarnado en la defensa, no hubo ninguna otra concepción en la historia nacional comparable, pues abarcó todos los aspectos de la organización social. De ahí su complejidad, de ahí también su trascendencia, incluso internacional, porque, dice, sin patriotismos impropios, podemos decir que fue la primera socialdemocracia real. Esto, quizás para el público más joven, puede impresionar un poco, ¿no? No, bueno, pero no debiera impresionar. Primero porque no lo digo solo yo. Un historiador marxista inglés de amplia resonancia como Hossbaum lo dice en su historia del mundo contemporáneo, y dice que la única democracia real de la época, está hablando de los años 50, 60, es el Uruguay. O sea que es una visión reconocida de un modo particular. Y en el caso, está claro, el Partido Colorado es un partido liberal histórico, republicano, por eso es Garibaldino, o sea, pero luego, en esa impronta liberal, que en cierto modo luego compartirá con el Partido Nacional, el vallismo le incorpora un ingrediente de concepción social, que es lo que configura ese llamado Estado vallista, que el Partido Nacional durante 50 años combatió vigorosamente. ¿Por qué? Porque estaba en contra del intervencionismo del Estado, del modo que lo hacía la economía, porque estaba en contra de la creación de las empresas del Estado, porque en muchos tramos del desarrollo del país, o de su educación, no estuvo de acuerdo con ciertas reformas laicas, porque también hubo grandes debates, grandes debates con relación, digamos, a la estructura familiar, y a la concepción y a la ubicación de la mujer en el rol de la sociedad, la ley de divorcio, el divorcio por ser la voluntad de la mujer, en fin. Todas esas cosas fueron naturalmente un cambio fundamental en la matriz histórica del Partido Colorado y luego del país, y configuraron ese Estado actual, que es lo que llamamos un Estado socialdemócrata en versión europea, un Estado liberal progresista en versión norteamericana, o un Estado vallista en versión uruguaya, digamos, ¿no? Es decir, ese Estado que mantiene la impronta democrática liberal, que mantiene la economía de mercado, pero que preserva un Estado solidarista, que es el que trata de amortiguar las inevitables desigualdades que genera la libertad. Y eso es una socialdemocracia. Bueno, y usted acaba de hacer una enumeración recién, que capaz que podemos hasta recorrer, por lo menos en algunos de los ítems. Ahora, en todos esos puntos, en todos esos capítulos que el libro incluye, una de las características que impresiona es eso, el contraste que usted va marcando con los blancos, con el Partido Nacional, en particular con el herrerismo. Por ejemplo, si vamos al sistema electoral, el capítulo sobre el sistema electoral, y leo página 85. ¿Suele el Partido Nacional invocar su presunto liderazgo en las reformas electorales cuando los hechos dicen incuestionablemente que el Partido Colorado, victorioso después de la guerra de 1904, dueño de la situación, es quien abre voluntariamente ese camino? Ahí está tocando un punto muy sensible, ¿no? Bueno, sí, es natural, porque el Partido Nacional reivindicaba, digamos, la repartición del poder, digamos así, más que la representación electoral, el tema era, en aquel momento, hablo de los inicios, la repartición del poder porque la constitución del 30 era muy avanzadora. Entonces, el que tenía el gobierno tenía todo, tenía el Parlamento, y justamente el Partido Colorado, que como bien se dice allí, después de 1904, muerto Amaricio Sarabia, derrotado el último gran intento revolucionario del Partido Nacional, el Partido Colorado dominaba el escenario. Eso es incuestionable. Como es incuestionable, como consecuencia que pudo no haber ido a la reforma que fue avanzando entonces, la primera fue la del tercio de la representación parlamentaria, que no existía, y así progresivamente las otras. Naturalmente, el Partido Nacional ha hecho mucho caudal de eso, y ya se vienen a hacerlo, y nadie discute que ha tenido un rol importante. Pero, digámoslo con toda claridad, se niega totalmente la del Partido Colorado. Parecería que los únicos que han defendido la libertad electoral es el Partido Nacional, y no el Partido Colorado, como decimos, que dominaba la situación política, y tenía, por lo tanto, mucha capacidad, mucha más capacidad de imponer su criterio. Por ejemplo, usted dice, con la ley de 1915, se establece el voto secreto, la inscripción obligatoria, y la representación proporcional que sería efectiva para la Asamblea Constituyente de 1916. Ningún otro partido la postulaba entonces, enfatiza, ¿no? No, están los programas. En los programas ninguno propiciaba entonces la representación proporcional, que es la primera vez que se usa en la Asamblea Constituyente. Después... Y por cierto, no le fue bien al vallismo, digamos, ¿no? Sí al Partido Colorado en su mayoría, porque en la elección de la Asamblea Constituyente, el Partido Colorado, si se suman los dos sectores, el colegialista y el anticolegialista, fue también clara mayoría. Pero, pero, la reforma que planteaba el vallismo, que era la del colegiado, no tuvo la mayoría esperada en esa elección de la Asamblea Constituyente, que fue muy histórica. En la página siguiente, 86, ya se refiere al voto secreto, la introducción del voto secreto, y agrega, en aquel tiempo, los nacionalistas ni siquiera soñaban con ese sistema de votos. Sí, es verdad, no lo habían dicho. Así que, es una contratación histórica. Naturalmente, más allá de... Y después, un punto más, en 1921, el vallismo lanzará un gran proyecto de reforma electoral, sobre la base de configurar nuevos registros cívicos basados en la fotografía, y la impresión dactiloscópica de los ciudadanos, como se hace hasta hoy, y agrega, curiosamente, el Partido Nacional se opuso, proponiendo sólo reformar los discutidos registros que existían. Es verdad, es un hecho, es un hecho que se registra. Fue así. Eso fue la génesis de la Corte Electoral, digamos, ¿no? Fue así, fue el preludio de la Corte Electoral, es así. Pero bueno, ese es uno de los grandes temas. Ahora, hay otros temas en los cuales, los enfrentamientos también fueron cruzados, porque hay que reconocer esto. La historia no fue monolítica en nuestros dos partidos. A ver. ¿No? El Partido Colorado tuvo una profunda división, especialmente en el 1913, cuando Don Pepe plantea la idea del colegiado. Y eso generó una división enorme. la mayoría de la banca del Senado se opuso. Es decir, que ahí se produjo una división entre lo que era el vallismo y nace lo que se llamó el riverismo, liderado por el doctor Marínez Ríos. Entonces, esa fue una división muy fuerte que se arrastró muchos años al Partido Colorado. En el Partido Nacional también la hubo, también la hubo, entre el herrerismo y lo que se llamó el Partido Nacional Independiente, que desde 1933 a 1958 ni siquiera votó adentro del Partido Nacional. Y tuvo momentos de enorme enfrentamiento, como fue la política exterior, que ese fue uno de los temas más ardos y más polémicos, más confrontados, diría yo, en la historia de los dos partidos, especialmente en los episodios como la Segunda Guerra Mundial, etcétera, 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 ¿no? Porque el herrerismo fundamentalmente sostenía una concepción muy nacionalista, absolutamente neutralista, que opinaba que el país no debía de ningún modo introducirse de ninguna manera ni directa ni directa en ninguna de las guerras, ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda. Entonces, eso fue un motivo de una confrontación durísima, es así que fue durísima. Y lo fue también adentro, vuelvo a decir, del Partido Nacional, porque en 1942 el gobierno del doctor Amelio Saga tenía de canciller nada menos que al director del diario del país, al doctor Rodríguez Larreta, que era nacionalista y estaba en una línea totalmente opuesta a la del doctor Herrera con su neutralidad frente a la guerra, ¿no? Y ese fue un momento de los más duros, diría yo, de enfrentamiento. Ahora, si bien lo que usted resalta en el libro es la construcción del Estado vallista, no se detiene solo y no ensalza solo al vallismo o a los distintos vallismos que ha habido con el correr de las décadas, ¿no? Pese a esas diferencias que recién anotaba, pese a que hubo enfrentamientos ideológicos importantes dentro del propio partido, usted termina reivindicando al propio Partido Colorado. Dice, hoy el partido no solo exalta la notable construcción social del vallismo, sino que reconoce con claridad que solo podría haber nacido en su seno, en la corriente de Rivera y Garibaldi. Y de nuevo aparece el contraste. No en la de Rosas y Oribe, cuando los dos bandos adquieren una definición ideológica. Es así. Libertad y universalismo en los de Rivera, orden y nacionalismo en quienes luego serán el partido nacional. Sí. Entonces, le adjudica, le adjudica, digamos, una importancia fundamental al partido como tal más allá del vallismo. Es así, es así. Sin ninguna duda es así. Y no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores no colorados, hablo de Barran, hablo de Nahum, hablo de Caetano, todos unánimemente reconocen que el vallismo como corriente de transformación social del Estado solo podía haber nacido en el Partido Colorado y no en el Partido Nacional. ¿Puede explicar un poco mejor eso? A ver. Sí, clarísimamente. ¿Por qué? Porque era el Partido Liberal. Porque era el Partido Liberal como hicimos, era el partido de la visión, llamémosle, internacionalista. que ya eso se define en el gobierno de la defensa. ¿El gobierno de la defensa quién era? Del otro lado estaba Rosas, el dictador de la provincia de Buenos Aires, que se introduce en nuestra contienda interna, apoya a un Oribe que había renunciado a la presidencia y lo sostiene y se genera allí la llamada Guerra Grande. Y del otro lado, de este lado ¿quién estaba? Estaba el Partido Colorado y estaba toda la oposición a Rosas, es decir, todo el movimiento liberal argentino, no solo unitario como se dice, liberal, estaban Esteban Echeverría, Alberti, Mármol, Mitre, etcétera, y Garibaldi, que es el símbolo del republicanismo, obviamente, ¿no? Fue algo así como el Che Guevara del liberalismo, ¿no? El... El Che Guevara del liberalismo. Y sí, algo así, algo así, para que se entienda, ¿no? O sea, era el hombre que andaba de guerra en guerra defendiendo siempre esa misma posición. Naturalmente, tenía una idea bastante mejor que la del Che Guevara y tuvo un mejor destino. Pero eso es algo así. Entonces, era la idea claramente republicana, claramente republicana. Es decir, la de un Estado, digamos, vigoroso, basado en la separación de poderes, y dentro de lo cual van a ser también el republicanismo laico. Es decir, eso solo podía haber nacido adentro del Partido Colorado, dada esa tradición o movimiento, vuelvo a decir, de las características sociales del vallismo y de la construcción de un Estado. Ahora, cuando algunos dirigentes nacionalistas, como mi amigo el doctor Herrera, el doctor Lacalle Herrera, pero se enojan con eso. Y, pues, en esto hablamos, porque tenemos amistad, ¿no? No estamos enemistados. Yo le digo, mira, dos cosas. Ah, ¿me permite poner puntos suspensivos ahí? Porque de esa discusión me gustaría que habláramos con más tiempo en la segunda parte. A ver. Estamos en entrevista esta mañana en perspectiva con el doctor Julio María Sanguinetti. Estamos recorriendo algunos capítulos de su libro La fuerza de las ideas, la impronta del Estado vallista en la identidad nacional. Usted ya iba, doctor Sanguinetti, a la polémica esta que se ha desatado. Yo le pido que esperemos un poco, porque por lo menos me gustaría recorrer dos temas más, dos de los varios que usted aborda en el libro, porque de esa forma creo que todos aprendemos, entre comillas, algo. Digo, el libro es muy interesante, el libro abre una cantidad de puertas. Por supuesto, es controvertido, pero viene bien situarse en aquellos años, situarse en este proceso histórico e ir recorriendo mojones. Enseguida volvemos. Estamos en la entrevista central hoy en perspectiva con el doctor Julio María Sanguinetti. El tema, su último libro, La fuerza de las ideas, la impronta del Estado vallista en la tradición nacional. Un trabajo en el que el expresidente destaca la influencia determinante que señala tuvo el partido colorado en rasgos fundamentales de la tradición democrática uruguaya. Por ejemplo, los avances pioneros en derechos sociales, económicos y culturales, la laicidad republicana, la educación como herramienta para el desarrollo, el concepto de solidaridad social o el internacionalismo. Claro, un trabajo de esas características ha levantado su polvareda, podía ocurrir y de eso también queremos hablar con él hoy. Doctor Sanguinetti, yo le proponía que por lo menos ampliáramos a propósito de un par de capítulos más del libro, por supuesto hay otros, pero para que el oyente se haga una idea, ¿no? Y me detengo ahora en lo relativo a los derechos de la mujer. Voy ahí a la página 95, el capítulo empieza así, la emancipación de la mujer, su igualdad de derechos con el hombre, reconocida hoy jurídica y políticamente, fue un principio propiciado por el vallismo con insistencia y convicción en dura lucha con los sectores conservadores de la política y la religión. Si hoy es mayoritariamente femenina, la nómina de egresados de medicina y derecho y nada menos que la de jueces es el resultado de esa larga lucha que lideró el partido colorado. Y termina diciendo este párrafo, para nuestro orgullo, la primera catedrática de derecho fue Adela Reta, la primera mujer ministro Álvaro Bayo, la primera mujer titular de un partido político, Marta Montaner, secretaria general de nuestra colectividad. Puede trazar algunas pinceladas, me imagino que se remite a principios del siglo pasado, ¿no? Natural, naturalmente, ¿no? Eso es muy importante. No, y este libro tiene sentido de establecer, digamos, cómo se configuró cada idea. Porque luego parece que al vivirse la cotidianeidad, a veces no se entiende el real significado de una idea a la medida en que no se reconoce de dónde sale, ¿no? Por ejemplo, ahora vuelvo a lo del feminismo. Estos días se discutió la asignación familiar si tenía sentido o no que se le quitara o que no se la diera en la administración a los padres que no olvidaban los hijos a la escuela. Bueno, quien lea la historia de la asignación familiar de 1944 no todavía entenderá que esa fue su razón de ser. Se aprobó para eso. Es decir, hay que entender esto explica, digamos así, el sentido de las normas. En cuanto al tema feminista, es incuestionable, fue una sociedad uruguaya tradicional, naturalmente, formada en las costumbres, hábitos y procedimientos de la época, un predominio natural de las concepciones de la Iglesia Católica, que fueron cambiando todas en la perspectiva de hoy, aún la de la propia Iglesia en algunos aspectos, en otros no tanto. Pero en aquellos años fue una lucha durísima, fue una lucha durísima. La del divorcio fue tremenda, la del divorcio puso la voluntad de la mujer, fue tremenda. Son dos escalones esos, ¿no? La ley de divorcio de 1907. Sí, exacto. Y después 1912, el divorcio por sola voluntad de la mujer. La segunda presidencia de don Pepe. En realidad el doctor Areco, que fue el diputado proponente, sostenía la sola voluntad de ambos, como es hoy. Pero, en aquel momento, bueno, eso es el amor libre, la disolución de la familia, la desaparición de los valores básicos de la sociedad, fue un debate tremendamente enconado. como fue tremendamente enconado también en su tiempo, el de las escuelas mixtas en la en la en la en la en la en la época de Varela. Y eso siguió muchos años más adelante también en la etapa de los liceos. Es decir, hoy son debates superados, perimidos, parecen absurdos, pero es bueno contarlos para entender de lo que estamos hablando. Y esto fue así, fueron debates muy grandes en el tema de la emancipación de la mujer, en las cuales fue fundamental. Don Pepe firmaba Laura, incluso los artículos que escribía para esa para esos temas, la investigación de la paternidad, que también reunía con los conceptos predominantes en la moral de la época. Entonces, se va construyendo lo que se llama una moral laica, una ética laica de la sociedad y de la persona. Sí, la historia usted la ubica en un primer mojón en 1906 con la primera presidencia de Valle, de Valle Bordoña, cuando se estableció la licencia maternal. Exacto. Y cuatro años después se fijó un grupo de 10% de mujeres para ingresar a la administración pública. Fue la primera discriminación positiva si se emplean los términos actuales. Ahí está. Exactamente, creo que fueron los primeros casos de lo que hoy llamamos discriminación positiva. Y el resultado como decimos en la perspectiva del tiempo es que el Uruguay ha tenido un gran avance. Se discute mucho que falta presencia en la política. Bueno, eso va avanzando creo que razonablemente bien. La prueba está que los tres poderes hoy hay al frente mujeres. La Corte de Justicia es mayoría femenina, la Asamblea General no tiene mayoría, pero sí es su presidenta. Y sobre todo lo de la universidad me parece fundamental. Hoy hay más egresadas mujeres en todas las disciplinas prácticamente y eso le da digamos al Uruguay un timbre característico muy importante. Que se basa en aquella reforma. Y este es otro capítulo en el que usted va cuestionando y de manera muy frontal tanto a Herrera como a los católicos o a la iglesia y a buena parte de sus exponentes y al socialismo también. Al socialismo también. Usted señala por ejemplo en la página 105 todas estas conquistas de los derechos de la mujer son el resultado de la filosofía liberal. Cita antecedentes en Europa y después dice no fue el socialismo quien generó esa evolución al contrario más allá de algunas proclamas leninistas históricas pocos regímenes hubo más excluyentes de la mujer que los comunistas del siglo XX. O sea pone pone un mojón ahí pone una banderilla que en el debate actual también se hace notar ¿no? Es muy importante porque la filosofía liberal la que ha reivindicado esa igualdad en los derechos y sin ninguna duda el socialismo jamás lo hizo los regímenes comunistas fueron tremendamente tremendamente misógenos jamás reconocieron esos valores aún hoy se puede observar todavía ¿no? Se puede observar hasta hace muy poco con Cuba también ahora están un poco tratando de mejorar el rostro pero eso fue así por eso lo atribuyó el liberalismo que no solo es el partido colorado naturalmente pero es la filosofía liberal la filosofía generosa en la cual se sustenta los valores democráticos de las sociedades libres como la nuestra y para terminar y para terminar este repaso voy al capítulo 9 que tiene que ver con la educación dice al principio para el partido colorado la educación fue la expresión mayor de democracia al formar a los ciudadanos que la sustentaban como reclamaba José Pedro Varela y por ejemplo unos párrafos más adelante dice gratuidad y laicidad los clásicos emblemas varelianos tempranamente instalados en la organización republicana fueron el rumbo orientador de la acción colorada y añade no es casual que tanto la torre como José Pedro Varela fueran de origen colorado aunque no gobernaran en nombre del partido como si lo hicieron sus continuadores o sea allí también ahí también entre comillas se apropia la bandera no naturalmente en ese caso incuestionablemente porque si uno mira en la perspectiva del tiempo toda la construcción educativa de la institucionalidad pública está referida con un protagonismo muy fuerte en nuestro partido entendamos o no en los dos siglos prácticamente existencia que tiene la república algo así como dos tercios gobernó el partido colorado entonces natural que así ocurra también o sea que es la consecuencia natural de ese predominio político entendamos no no es que es una visión caprichosa ahora si pero usted además va apuntando las resistencias que enfrentó esa mayoría en este caso en este caso incuestionablemente porque la reforma bariliana tuvo una oposición realmente feroz feroz y uso la palabra adecuada porque fue tremendo las cosas que se decían bueno las escuelas mixtas de chicos y chicas fueron calificadas de modo más crueso los panales del estado escuelas de corrupción así se la llegó a calificar por las figuras más importantes del pensamiento digamos católico de la época el propio don juan tenía Mariano Soler ¿no verdad? que dice esas cosas aún en libros no fueron tiempos muy burudis bueno y en el partido nacional predominó esta concepción no la también la hubo en el partido colorado no digo que no pero fue minoritaria o sea que esa fue una contribución muy fuerte muy fuerte vincular al partido colorado como lo es luego la expansión de secundaria la ley de los licios departamentales del once que se crea uno en cada cabeza departamento luego las reformas de las universidades del trabajo la expansión de la enseñanza media y la creación de los institutos de formación docente la época de Luis Valle digamos así y hasta nuestros días que hemos seguido siendo el motor y el impulso de cambio ¿no? lo viví yo en el 72 lo vivimos también en el año 95 y lo estamos viviendo hoy con mucha convicción es decir el partido colorado está a lo largo de todo el proceso de transformación educativa en esa línea y en ese protagonismo siendo el impulsor también reivindica para el partido colorado la instalación de la universidad de la que justamente se jacta el partido nacional leo leo como leo como lo plantea voy a páginas ahí compartimos ahí compartimos a ver sí pero sí pero pero usted lo pone de una manera muy especial usted dice página 108 la educación superior ha sido tan relevante en la configuración nacional que ya el primer gobierno constitucional abrió el camino para la creación de la universidad por ley propuesta por Damas o Antonio Larrañaga se creaban nueve cátedras disponiéndose que se fundaría la universidad cuando cinco de ellas estuvieran funcionando eso recién ocurrió durante el gobierno de Oribe pero sin resultado práctico será el gobierno de la defensa en 1849 quien efectivamente ponga en funcionamiento la casa mayor de estudio con sus primeros 60 alumnos es así es así ese es el relato digamos objetivo de las cosas yo no no estoy acá desconociendo la parte del gobierno de Oribe efectivamente él definió las cátedras lo que pasa que luego las situaciones particulares o lo que fuere no se llegó al funcionamiento recién se llega en el gobierno de la defensa y Eduardo Acevedo historiador que por cierto no hace ningún fanatismo colorado lo relata específicamente así y justamente le reconoce al gobierno de la defensa la trascendencia que tuvo en la instalación de la universidad la creación del instituto historiográfico etcétera etcétera o sea es la expresión cultural es muy bueno y voy por último también en esta materia al capítulo de la extensión de la gratuidad de la enseñanza hasta el nivel universitario que usted apunta en el libro fue impulsada por Valle y resistida por Herrera con algunas frases que usted cita del líder blanco muy contundentes muchos cantes en ese sentido fue así fue así se opuso y generó una polémica muy fuerte que incluso la tuvo que arrastrar Herrera más allá de lo lógico y lo normal con una frase que dijo cuando comprando con la reforma de Córdoba dije bueno así vamos a llegar a que el hijo un zapatero sea doctor y eso bueno tengo acá la frase pasará señor diputado lo que ha pasado en Córdoba donde hay zapateros que son bachilleres y eso es deplorable señor diputado y me parece un positivo mal social esos objetivos están las actas yo no le atribuyo nada pero me parece que es importante decirlo porque es vuelvo a decir de cómo se fueron configurando esas ideas con los escullos que hubo y con la situación que hubo pero bueno ahora sí ahora sí después de esta recorrida le propongo y hacemos una nueva pausa con un poco de suspenso vamos a a cómo está manejando usted esas reacciones que se han producido pregunta uno de nuestros oyentes quien representa esa visión histórica hoy en el partido colorado por ejemplo ese es un punto que aparece como curiosidad pero enseguida venimos con la tercera parte de la entrevista el último libro del doctor Julio María Zaguinetti la fuerza de las ideas la impronta del estado ballista en la tradición nacional publicado por el sello Taurus del editorial Penguin Random House a fines de julio ese es el punto de partida de la entrevista esta mañana con su autor doctor Zaguinetti quedó claro ya lo dijo en algún momento de este reportaje usted está al tanto de esa reacción de ese malestar que el libro produjo en filas del partido nacional fue a principios de este mes que búsqueda informó que un grupo de nacionalistas entre ellos historiadores intelectuales y militantes como el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera están preparando una respuesta una contracara o libro espejo ¿ha discutido con el doctor Lacalle Herrera esto? si naturalmente tenemos amistad tenemos un diálogo fluido desde siempre los últimos años incluso mucho más estrecho si se quiere y ahora estos días si estamos con esta con este no divorcio pero si una cierta una cierta ¿cómo lo define? a ver ¿cómo ha sido el intercambio? no, no quiero decirle que no pasa de ser lo que es una diferencia llamémosle político-histórica nos vemos conversamos hablamos y hemos hablado de esto también obviamente también y yo les digo mirá Luis Alberto digo más allá de ofenderte por lo que pudieran ser estas connotaciones históricas yo diría valoremos el que habiendo tenido una historia tan distinta y habiendo estado tan enfrentados podamos hoy estar opinando lo mismo y defendiendo el mismo gobierno o integrando el mismo gobierno bueno justamente aquella nota decía que a los nacionalistas les sorprendió esta salida editorial de Sanguinetti quien fue uno de los impulsores de la formación de la coalición de gobierno en la campaña electoral y es señalan una especie de padrino de esta alianza electoral bueno mire yo impulsé justamente la coalición es notorio se acuerda el mayo del 18 que fue aquella reunión tan tan mentada y tan publicitada con los doctores justamente la calle Pou y la reñada es verdad pero esto no tiene nada que ver con eso sino que estamos hablando de la identidad de los partidos y esa es la esencia de la coalición el que no entienda eso no entiende nada es decir o sea al revés para ustedes es positivo marcar la identidad del partido colorado remarcarla diferenciar a ese partido dentro de la coalición exactamente sin ninguna duda como también es importante adentro del partido nacional que no solo esté la tradición digamos así herrerista sino que esté también la nacionalista independiente de como decíamos recién Rodríguez Larreta con nosotros en la época de la segunda guerra mundial o el wilsonismo que es la continuidad del nacionalismo independiente digamos es decir son corrientes diversas adentro de los partidos entonces yo creo que es bueno es lógico y es necesario primero porque es real primero es real no es lo mismo el sentimiento digamos o la aproximación que un ballista hace el Estado que la que hace un nacionalista de origen errarista ¿eh? porque partimos de supuestos distintos ¿eh? uno de un Estado digamos que se siente más obligado a la participación en la vida social económica y otro que lo mira es un ángulo totalmente restrictivo contrario lo que se vive hoy en el país es una síntesis de ambas corrientes pero las identidades están y deben estar y deben estar si hubiera una homogeneidad sería todo distinto si lo miramos hacia el otro espacio político del país en el lado del frente amplio es lo mismo si el partido colorado si el partido comunista fue el que predomina bueno sería algo muy distinto a lo que es el frente o el propio socialismo que hoy tiene un radicalismo marxista feos digamos ¿no? que uno de los otros parece que estamos en una revolución ya en armas ¿no? bueno es decir hay matices adentro y debe haberlos y debe haberlos porque es bueno es necesario porque no es no es no es un invento con sentido electoral sino que es una realidad a cuidar y a y a y a llevar adelante aún entendiendo esa fundamentación y esa argumentación que usted acaba de hacer igual está claro que en filas blancas hay algo de molestia ¿no? por los términos por la forma como usted ha hecho esta exposición todavía no conocemos esa respuesta o esa contracara pero por ejemplo hace poco un editorial del diario del país donde se hizo una reseña del libro se cuestionó que Sanguinetti no concede un solo acierto a los blancos ni un solo error colorado lo cual desde el punto de vista de los hechos resulta bastante extraño muchas citas a Luis Alberto Herrera protagonista del libro al nivel de Valle Ordóñez merecían profundizar más en su pensamiento que se torna caricaturesco en varios pasajes decía además este editorial del país mucho de lo que dice Sanguinetti es polémico y señaló como ejemplo que afirmar que Rivera representa la verdadera continuidad del artiguismo mientras que Oribe y la tradición blanca lo niegan no parece sostenible ante la evidencia histórica ahí tiene como algunos como algunos apuntes ¿no? es el juicio del diario del país que no que no comparto nada que no comparto nada este pero en todo caso este volvemos a lo a lo primero cada uno tiene su 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 identidad y nosotros no nos ofendemos porque no cabe de todas las cosas que ha dicho que dicen figuras del partido nacional sobre el vallismo cualquiera quien puede poner testigos alguien muy representativo del pensamiento generalista como el doctor Posadas Benito y figura fundamental de ese pensamiento no hay cosas que nos dicen contra el vallismo que es el responsable de todos los males del país bueno si lo discutimos pero no es un tema de ofensas es un hecho ¿no? él defiende la privatización de Antel y se enoja porque nosotros estuvimos en contra y la mayoría del país también o sea las cosas que yo he oído del doctor Posadas y creo que ustedes las han visto escritas en contra del vallismo y en contra de mi persona incluso este por por defender ese estado allí está siendo tremenda sí, sí tanto las columnas de Ignacio Posadas en el país son claras en ese sentido como el libro ¿no? el último libro que publicó ¿te acordás hermano? a él alude sí, no yo el libro no lo leí pero los artículos son notorios perdón ¿decidió no leerlo? no, ni decidí ni no decidí no me llegó la hora mire que tengo mucho trabajo tengo que escribir muchas cosas y no me llegó porque me pareció que era un libro de testimonio político de él y bueno no, no me llegó la hora no, no por ninguna exclusión deliberada en todo caso lo que le quiero decir es que uno no se ofende es más el libro del pensamiento intelectual del partido nacional publicado por el doctor Corvo usted la lee usted lo lee y ya empieza nomás con las divisas diciendo que la divisa colorada es la divisa blanca es la divisa de la república y lo nuestro es una casualidad yo no me enojo es la visión del doctor Corvo que vale por lo que dice el doctor Corvo como la visión del doctor Zaguinetti vale por lo que dice el doctor Zaguinetti y los testimonios que ofrece porque el debate con el doctor Herrera yo no le agregaba nada son frases todas textuales están las actas están los discursos no hay debate o sea que sobre esos sobre esos episodios yo diría que la historia contemporánea fue el debate Valderrera y sí es así y eso así fue como se configuró el Estado el vallismo tuvo también derrotas y retrocesos y altos como se dijo en la época de Viera en esa contradicción fundamentalmente con el vallismo pero esa es la vida política porque un partido político es una academia es un partido tengo por ejemplo mensajes de oyentes acá mientras hacemos la entrevista que anotan otra discrepancia otro llamado de atención por ejemplo sin duda la realidad se caracteriza por la multiperspectividad y es multifacética esa es una visión de la misma la que plantea el doctor Zaguinetti ¿qué dirían las hermanas Luisi y tantas otras mujeres que lucharon y construyeron una sociedad cada vez más inclusiva y justa y no lo hicieron desde filas coloradas justamente en este caso filas de izquierda ¿no? mire no no todas no todas porque Luisa Luisi era colorada y que graba la agrupación avanzar el doctor Julio César Grauer yo he hecho incluso están las fotos de ella hablando en el cementerio del entierro de Grauer Paulina sí fue socialista y Clotilde fue aún más a la izquierda pero toda su labor adentro de la educación fue en un gobierno colorado bajo el amparo protección y sostén del vallismo de modo que eso también es un hecho es decir ellas no tuvieron que luchar contra los gobiernos de la época tuvieron que luchar contra los opositores a los gobiernos de la época y con eso hablo de todas ellas que representaron sin ninguno hubo un avance notable que fue la línea de los gobiernos nuestros o sea que estas maestras todas ellas porque todas fueron maestras se corresponden con Aurelia Viera con Enriqueta Conti-Riqué con María Estañero de Munar etcétera etcétera de todas las cuales hace poco tuve la alegría de regalarle al museo pedagógico un álbum maravilloso con todas las firmas de ellas a Clotilde lo hice cuando se recibe como primera abogada mujer entonces sus compañeras de estudio le dedican un álbum precioso y bien del 900 de tapas de cubero con una pieza de plata de adorno y están las maravillosas firmas de todas estas mujeres que fueron que son caligráficas además lo hizo en obras de arte las vitales de Amitko las tías de ida vitales todas Débora y Clelia y bueno todas esas maestras todo ese movimiento digamos así estuvo claramente en la sintonía con el vallismo claramente inequívocamente y vuelvo sobre el final a esa expresión que usted utilizó en los primeros minutos de la entrevista el reformismo moderno esa era la caracterización que usted hacía del vallismo el reformismo moderno el reformismo porque digamos ¿qué es reformismo? el reformismo se opone el concepto de revolución ahí el debate es con los socialistas digamos así o los partenarios de la lucha de clases que todavía hay muchos en el Uruguay es medio frente amplio en la otra punta están los liberales conservadores para utilizar el título de Caetano entonces el reformismo es justamente un reformismo social constante que se hace en todos esos paramétricos de la democracia liberal y de la economía de mercado eso es reformismo reformismo ¿qué fue? por ejemplo cuando hicimos en el 95 la reforma a la educación eso fue reformismo crear los de formación docente en el interior las escuelas de tiempo completo las precolares etcétera eso es reformismo que es lo mismo que se continúa hoy con la reforma que se está haciendo lo mismo pasó con la seguridad social cuando en el 95 tuvimos que hacer aquella reforma que fue fundamental para salvar el régimen que se crearon las AFAP etcétera eso es reformismo eso es modernidad adaptación del sistema a los tiempos que corren bueno y eso es lo que nos define le diría más que a esta altura de mi vida ya sin ninguna perspectiva electoral personal ni de ninguna cargo de distinción particular y si algo estoy y sigo alentando con el entusiasmo que lo sigo haciendo es porque creo en todas estas cosas y lo creo muy firmemente y justamente y aquí vamos quizás a la última pregunta teniendo en cuenta lo que usted expone en el libro esa reivindicación a propósito del papel del partido colorado y del vallismo en particular en la historia y el desarrollo de nuestro país su democracia y su idiosincrasia teniendo en cuenta lo que acaba de señalar en cuanto a que eso no es solo pasado sino que tiene su versión actual su versión contemporánea ¿cómo explica dónde está la causa del declive electoral de las votaciones decrecientes de los últimos periodos de elecciones? Bueno mire ahí hay dos procesos uno de largo de fondo es el que hablábamos en algún momento y es que las ideas vallistas son ya el Estado es decir que no podemos acusar una diferenciación identitaria en particular eso es un largo proceso segundo el Frente Amplio recogió o modificó lo que era el pensamiento socialista y comunista clásico de la izquierda o sea la revolución la revolución que tuvo su versión armada en los Tupamaros y luego tuvo su versión política en el Frente pero ese Frente para crecer abandonó todas esas ideas abandonó todo aquello no solo los revolucionarios sino que el nacionalizar el comercio exterior romper con el fondo no pagar la deuda todo aquello que el Frente abandonó y eso le permitió crecer y se instaló en la nostalgia el primer vallismo como hablábamos hace un rato es decir nosotros defendemos ante él ellos dicen tiene que ser un monopolio nosotros decimos no tiene que estar en competencia como está ahora que eso es lo moderno eso es lo que sirve eso es lo que debe ser ¿verdad? para un momento en el cual la eficiencia competitiva es fundamental y en el cual los ciudadanos precisan de vastos servicios de comunicación entonces el Frente se instala en la nostalgia ellos son serían los verdaderos vallistas y nosotros los parecidas no somos los reformistas ¿y tiene mejor marketing la nostalgia entonces? ¿tiene el mejor marketing la nostalgia de un vallismo que en realidad debería actualizarse como usted señala? eso le permitió a ellos crecer efectivamente son dos procesos que he caracterizado y el tercero es la coyuntura política todo el 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 mayor digamos problema nuestro fue la crisis la crisis del 2002 que nos dejó derrumbados sacamos 10% ahí empieza la situación difícil del Partido Colorado que se ha preservado que se ha mantenido que en algunos momentos ha apuntado más hacia arriba en procesos que luego se frustraron eso es incuestionable el 2002 fue nefasto pero eso hace también al orgullo histórico del Partido Colorado que aún a costa de enormes incomprensiones hizo lo que tenía que hacer y eso es lo que nosotros llamamos la ética de la responsabilidad desde 1820 en que Rivera se queda acá para defender lo que quedaba del artismo hasta el 2002 en que rechazamos al fondo monetario que nos perdía el default y el propio doctor Vázquez también nos lo pedía hicimos lo que había que hacer se salvó el país se salvó el crédito del país que hasta hoy ha sido un valor reconocido por tirios y pero a costa de un enorme sacrificio político doctor julio maría sanguinetti autor de este libro la fuerza de las ideas la impronta del estado ballista en la tradición nacional le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en este reverio muchas gracias por su exhaustiva lectura siempre los autores le agradecemos claro yo creo que para un reportaje de estos la lectura previa es imprescindible por eso quizás demoramos un poco y terminamos haciendo el reportaje en un momento particularmente movido en cuanto a las repercusiones queda entonces queda esta visión arriba de la mesa volveremos sobre ella en cualquier momento retomamos un abrazo hasta pronto